Hola que tal, soy su amigo Raúl Castillo y quiero mandar saludos a todos los seguidores de los mejores músicos de mariachi y también quiero invitar a las nuevas generaciones que no dejen morir esta música nada hermosa que tenemos en México y que es la del mariachi. Saludos y un abrazo para todos. Saludos y un abrazo para todos. Saludos y un abrazo.